Vamos que se hace tarde me dijiste Pero yo me quedé mirando el mar Con el hastío de un pecado triste Pues no hay nada más triste Que un pecado vulgar Tú, la mujer ajena Yo el hombre sin ayer Ya el mar borró tus pasos en la arena Pero hay cosas más hondas en un atardecer Yo me imagino como fue el regreso Si ya él estaba allí Si tú como otras veces pudiste darle un beso Y si al besarlo No pensaste en mí Y me imagino lo que habrá sentido Si después Al quitarte el vestido Rodó un poco de arena hasta tus pies Ya sé que fue un pecado triste y vulgar Pero el viento soplaba de aquel lado Y se llevó el pecado sobre el mar Y al cruzar una cera Ladrón de cosas que no tienen fin Para pagarte un beso a mi manera Fue cortando las rosas de un jardín Tal vez mañana Como hay sueños que han sido y que no son Tú abrirás como siempre la ventana Y saldrás a esperarlo en el balcón Y como una sorpresa Como una burla fina y cruel Colocarás mis flores en la mesa Sin que tiemble tu mano en el mantén Tal vez vuelva a la playa por andar en la arena No por ti Ya me dijiste que aunque yo no vaya Tú irás todas las tardes por allí Y si nos tienta algún pecado Triste y vulgar El viento sopla siempre de aquel lado Y se lo lleva todo sobre el mar Entonces, yo voy así Siete, yo voy así Solo quiero dar Fue cortón Realmente No Gracias por ver el video.